Música Y yo sé que no seremos, como no lo voy a hacer así Voy a pedir pa' ti, lo que yo te pongo a mí De corazón con tiempo yo pediré para ti, yo me voy Voy a pedir pa' ti, lo que yo te pongo a mí Y te despido que yo, 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 yo te pongo a mí Lo que yo te pongo a mí, para amarte de a mí Como siempre mi vida encontraré Y yo me voy a pedir pa' ti, lo que yo te pongo a mí Que tú quieres más Que tú quieres más Que tú quieres más Al acabar para hoy en día, hoy en día hay vida Que tú quieres más Para tener camino abierto, hay que amar con el mar Que tú quieres más A mí también, asegúrate Que tú quieres más Que tú quieres más Que tú quieres más Que tú quieres más Para todos los religiosos de mi Cuba Y del mundo Vamos a cantarle a los orillas Y empezamos por Elegua Y mira como dice el coro, vaya Que tú quieres más de Guadalajara, venimos con Guadalajara, para que nos den mucha paz y mucha tranquilidad. Y mira como dice todo, Guadalajara, está, gui, gui, pero dice que Guadalajara, caballero, está, gui, 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 gui Y voy a pedir agua para Llema ya Quiero ver a la agua, la aguita para Llema ya Y en maya se suba, se suba y en maya Y en maya se suba, se suba y en maya Y en maya se suba, se suba y en maya Vientos, vientos buenos, con la quisquita goya Y mira como dice el coro, mi Cuba, vaya Oya, 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 guigalo Oya, paparolo sé Quiero que oya, guigalo Oya, 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 guigalo Y hasta la tema, y hasta la tema ¿ When I kill it, I kill? ¿quién, qué, qué? el tierro son de hierro te voy a decir una cosa... v騙as sí, vale